Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores de primavera? Con amor las recibía, como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violeta Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me pienso divertir El viernes me desvelo, y el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me quiera bien El viernes me desvelo, y el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me quiera bien El viernes me desvelo, con quien me quiera bien El viernes con Teresa, y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa, porque me trata bien Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Y sigue la pachanga, sigue la pachanga Pero con quien, con el camaleón Y llegó, el baile del caballito Y cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No baile de caballito, que te voy a regañar No baile de caballito, que te voy a regañar Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Y cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Y vente mamacita, a bailar de caballito Y vente mamacita, a bailar de caballito Se toma bien apretada, se coge por la cintura Se toma bien apretada, se coge por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído Ay, chiquitita, chita, pequeocha, vente y mamá Se toma bien apretada, se coge por la cintura Se toma bien apretada, se coge por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído Ay chiquitita, chinta, pechocha, vente y mamá, como te quiere tu papate Ay chiquitita, chinta, pechocha, vente y mamá, como te quiere tu papate Ay chiquitita, chinta, pechocha, vente y mamá, como te quiere tu papate Sa, y llego, bueno A bailar y gozar La bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover los pies Y quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover los pies La bota, la bota, la bota, la bota La bota, la bota Me levanto temprano para irme a esfriar Me dan huevos revueltos para desayunar Mamá me lleva al ponche, yo me pongo a soñar Cuando llego a la escuela, me vuelvo a la realidad Empieza la lección, se me alegra el corazón La maestra a mí me enseña, cantando un rock and roll ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Cómo! Mamá, mi, momú, papé, pipopú 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 Me levanto temprano para irme a estudiar Me dan huevos revueltos para desayunar Mamá me lleva al ponche, yo me pongo a soñar Cuando llego a la escuela, me vuelvo a la realidad Empieza la lección, se me alegra el corazón La maestra a mí me enseña, cantando un rock and roll ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Cómo! Mamá, mi, momú, papé, pipopú 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 Y ahora todos en coro, gritamos todos en coro A ver todo mundo, chicas, el coro dice Mamá, mi, momú, papé, pipopú Mamá, mi, momú, papé, pipopú Mamá, mi, momú, papé, pipopú ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! El ritmo que esperaban ustedes Y ya llegó, y ya es aquí ¡Muévelo, muévelo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! El camaleón de los eclados con ustedes Y pa' bailar, y pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Y ya llegó, y ya llegó El camaleón de los eclados con ustedes Y pa' bailar, y pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Y ya llegó, y ya está aquí ¡Muévelo! Y moviendo la cadera Y la cintura ¡Con sabrosura! Voy viendo de cadera De cadera, de cadera, de cadera, de cadera La cadera, 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 la cadera Eso, chicas, el coro Y moviendo la cintura La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Para abajo, para abajo, para abajo Más abajo, más abajo Eso, así, 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 así Y muévelo, 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 muévelo Tiro con el camaleón Y se va ¡Eh!